Hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos. Estamos aquí con Alberto Hernández y su servidor Daniel Márquez, gente trabajadora de Blender Group, que queremos ayudarte a entender un poquito más acerca de algunos de los productos que manejamos en nuestra gama. Hoy vamos a hablar de moldes, moldes para concreto estampado. Entonces, Beto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Daniel. Muy bien, aquí, como tú decías, vamos a presentar la gama de moldes que manejamos, los materiales en los cuales están hechos y el acomodo de los moldes, que en muchas ocasiones nos preguntan cómo acomodar los moldes. Perfecto, perfecto. Pues vamos a platicarles un poquito de qué exactamente es lo que hacemos. En Blender fabricamos estos moldes de poliuretano. Blender es una empresa, como ustedes saben, que existimos ya prácticamente hace 14 años aproximadamente. Sin embargo, tenemos aquí, pueden ver en frente de ustedes una experiencia, una experiencia de dos personas que tenemos en conjunto probablemente más de 30 o 35 años de experiencia, si se vale sumar las experiencias, ¿cierto Beto? Así es, Daniel. Así es. Entonces, estamos aquí para presentarles estas ideas de moldes. Básicamente, Beto, ¿de qué están hechos los moldes? Platícale a la gente de qué están hechos los moldes de Blender. Muy bien, aquí les voy a presentar uno de los moldes que manejamos. Manejamos, manejamos más de 50 modelos diferentes y están hechos de poliuretano. El poliuretano es un material muy resistente y de bastante durabilidad. En algunas ocasiones nos preguntan cuánto tiempo dura un molde. Todo depende también mucho del uso y del mantenimiento, pero yo les podría decir que más de 100 mil metros cuadrados para estampar. Y tú y yo sabemos que los moldes tienen ciertas durezas. Hablando de los Chor D o Chor A, ¿qué durezas tienen, Beto? Sí, mira, los moldes que nosotros fabricamos tienen una alta dureza. Sabemos que algunas otras marcas fabrican moldes de otros materiales que no es poliuretano. Algunos son de neopreno, algunos son del mismo poliuretano, pero con una resistencia muy baja. ¿Y qué sucede cuando fabrican este tipo de moldes? Obviamente al fabricarlos son mucho más económicos de hacer. Y además, al momento de estar estampando, se presentan ciertas cubas. ¿Por qué? Porque el molde no tiene la resistencia para subirse encima de él. Entonces, al subirse una persona, provocan esas cunetas en la losa de concreto, que posteriormente una vez que fragua el concreto y llueve, se hacen esos charcos en la superficie del concreto y no es muy estético. Digo, no se ve tan bonito, efectivamente. No se ve tan bonito, como dices tú, Dani, no es estético, no se ve bonito y además provoca esos encharcamientos de agua y que posteriormente se hacen como salitre en la superficie de concreto por el encharcamiento de agua. Exactamente. Fíjate que muchos de nuestros clientes, seguramente que nos están escuchando, han tenido seguramente alguna vez algún problema similar y muchas veces no sabemos cómo resolverlo. Y eso se resuelve desde la obra, teniendo unos moldes de calidad. Y hablaba de durezas, porque es importante que tengas durezas arriba de 80 en short D, short D, que le llaman, o de 60 para los flexibles, porque si no, efectivamente aparecen esas cunetas. Y luego, pues tienes el problema del salitre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se deben de usar por los colores? Esta es una cosa que las personas, todo el mundo se pregunta, oye, ¿por qué estos moldes son verdes, amarillos, rojos, azules? No sé si tienes por ahí a la mano algún rojo, Beto, pero bueno, existen esos colores. ¿Cómo es el acomodo correcto? Platícales, Beto. Sí, mira, les quiero presentar aquí un molde en especial, un molde de los más comerciales. Por ejemplo, este es el rojo. Si observan, ahorita les voy a presentar el azul. Si observan, este molde, el rojo, trae un cuadro, un recuadro en la parte central. Les voy a mostrar el mismo tipo de molde, pero a diferencia del rojo, el acomodo de las piedras, si observan, es diferente. Aquí se alcanza a precisar, también trae un recuadro, pero un poquito más amplio. Y aquí el espacio es diferente, los espacios. ¿Cuál es la intención de que los moldes estén hechos de esta manera? Digo, aquí por espacio falta el amarillo, que es igual al flexible, pero quiero mostrarles que la intención es que no se vea monótono el estampado. Al momento de usar un molde rojo, azul y amarillo, hacen que no se vea el mismo patrón del estampado. Entonces, es la intención de que se vea más natural la loza de concreto, el estampado, y eso hace que sea más estético nuestro acabado. Entonces, esa es la diferencia de usar moldes de diferentes colores. O sea, creo que es importante que les digamos esto a nuestros clientes, a la gente que nos está observando, porque efectivamente, no todos los moldes vienen en tres colores. Entonces, algunos moldes son nada más de un solo tono. ¿Por qué? Porque la piedra es tan pequeñita o la forma es tan regular que no vale la pena estar cambiando la estructura del molde como tal. Entonces, pero yo creo que tendremos un 70% de nuestros moldes, 80% deben de ser en color amarillo, rojo, azul. Y el verde, que es el flexible, ¿no? Yo estoy aquí, les voy a mostrar los moldes flexibles. Estos podrían ser los hijitos de los que está presentando Beto, porque estoy presentando los minimads. Este, nada más para efectos del video, es para que vean la flexibilidad del molde. Los moldes que tiene Beto ahí en la secundaria, sería imposible doblarlos de la forma como yo estoy hablando. Por ejemplo, este es un molde rígido, como los que tiene Beto en su mesa, en su escala pequeña, en su minima. Y este no lo puedo doblar, si se fijan. Miren, Beto está intentando de hacer lo mismo. Lo puedo doblar muy poco, pero este sí. Este, ¿por qué? Porque este lo voy a usar en las orillas, ¿sí? Donde haya guarniciones, donde haya muros, ¿sí? Entonces, por eso es que existe este molde de poliuretano con una natureza mucho menor que la de la otra. Entonces, ahora, ¿cuáles son los más vendidos, Beto? ¿Qué es lo que debería tener alguien en su...? Vamos a pensar, yo quiero ser instalador, yo soy contratista y quiero ser instalador de concreto estampado, o soy distribuidor y quisiera rentar los moldes a mis instaladores. ¿Cuáles son los moldes más usuales? Mira, los de piedra, los de tabique, los de piedra laja, son los más vendidos o los más usuales. Es importante también recomendarles que si van a hacer... Todo depende de dónde vayan a hacer la obra. Si es una avenida, una calle, lo mejor para hacer una calle es un molde con una boquilla profunda. Esas son las boquillas. Si ustedes utilizan un molde con una boquilla ligera, la oración va a hacer un trabajo mucho más rápido y se va a desgastar la parte superficial del concreto. Solo recomendarles, por ejemplo, para una calle es utilizar boquillas profundas. Ya para una cochera o para una banqueta, sí utilizar boquillas muy ligeras. Por ejemplo, esta es una boquilla ligera, ¿no? Intermedia, más o menos. Pero este trae una boquilla ya más profunda. Por ejemplo, la recomendación de este molde es como para una avenida y no para una banqueta, porque posiblemente en una banqueta, como pasan las personas con tacones o con carriolas, pues no va a ser muy cómodo para las personas circular sobre esa banqueta. Sin embargo, en una avenida donde solamente circulan automóviles, pues sí es más factible, ¿no? Oye, fíjate que es bien interesante lo que dices, porque como dijiste hace rato, Beto, y les platicamos a nuestro público, tenemos más de 50 moldes diferentes, pero no solo eso, tenemos moldes personalizados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Tenemos muchos clientes, tanto en México como en Estados Unidos, que nos piden moldes especiales, moldes con una textura especial o con un grabado especial. Es decir, a lo mejor alguien quiere el logo de la compañía o alguien quiere poner el ayuntamiento 2020 o 2024, por decir algo. Entonces, podemos hacerte tus moldes personalizados. Básicamente lo que requerimos es qué es lo que tú, es decir, la imagen de lo que tú quieres poner en el concreto y nosotros nos encargamos del resto. Entonces, además de los 50 patrones diferentes que tenemos, tenemos ya, hemos desarrollado a lo largo de estos años, otros tal vez 40, 50, 100 moldes diferentes con personas que quieren un molde especial. Alguien quiere por ahí que diga familia Domínguez, pues hacemos un molde, alguien quiere el logotipo de su equipo de fútbol favorito o el equipo de béisbol o fútbol americano. Es decir, podemos hacer diferentes tipos de moldes y precisamente en todo lo que son los personalizados. Ahora, Beto, platícanos o platícanle a la gente cuáles son los, el mejor uso para un, o sea, cuáles son los cuidados que deben de tener sobre estos moldes. Lo que debe hacer una vez que terminan una obra es lavarlos con agua y jabón. Solamente lavarlos con agua y jabón y guardarlos en un área que no haya sol, ahora sí que a la sombra y que estén en un lugar fresco. Esos los cuidados que deben de hacer para los moldes, básicamente. Sí, ciertamente. Es importante lo que está diciendo, Beto, porque mucha gente, muchos contratistas agarran el molde y lo avientan al patio y lo dejan en el sol por días incluso, o no los lavan. Eventualmente, pues eso es poliuretano, es decir, el sol tiene sus efectos sobre cualquier cosa, cualquier material en la tierra. Y si hay humedad y si hay sol, puede haber incluso algún descarrajamiento. Nuestros moldes podrían estar prácticamente de por vida en uso si es que tienes un cuidado adecuado. Entonces, es importante esto. Van a poder seguir viendo algunas cosas más de nuestros moldes, seguramente. En algunos de los videos que hemos hecho anteriormente, puedes ver el uso exacto en obra. Aquí vas a ver algunas imágenes que nuestra producción está poniendo. Y bueno, básicamente, queríamos platicar hoy contigo de moldes. No sé si quieras añadir alguna otra cosa, Beto. Que visiten nuestra página, que chequen los modelos que manejamos. Algo también que nos faltó mencionar, Daniel, que en algunas ocasiones no hay un patrón. Con algunas otras marcas hemos visto que no hay un patrón de seguimiento y la gente al momento de empezar a hacer los trabajos no sabe por dónde empezar. Si observas, aquí hay una flecha donde les está mencionando cómo agarrar las agarraderas y hacia dónde agarrar las agarraderas. Algunos moldes tienen patrones especiales que otras marcas no los manejan y nosotros les indicamos para dónde está este patrón. Claro. Ese es un excelente tip para nuestra gente, para nuestros contratistas y para nuestros tribunales. Perfecto. Pues bueno, agradecerles muchísimo el tiempo, el valioso tiempo que estuvieron aquí viendo este video. Les recordamos, tenemos nuestras oficinas generales en México, en León, Guanajuato. También tenemos oficinas en Estados Unidos. También es nuestro centro de distribución. Está en Spring, Texas. Y también tenemos una planta en Mérida, Yucatán. Así es que recuerda, visita nuestra página www.blendergroup.com en Estados Unidos como www.standconcrete.pro y síguenos en redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram y por supuesto en YouTube. Así es que muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias Beto por estar con nosotros. Se preguntarán por qué estamos en los lugares diferentes, pues efectivamente en diferentes oficinas. Pero queríamos llegar a ustedes con la mayor cantidad de información posible. Así es que la magia de la tecnología nos ayuda. Les mandamos un abrazo. Muchas gracias por estar aquí. Que tengan bonita tarde o bonito día, según a la hora que ven el video. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.